un testomenota. Póngase en los zapatos de esta mujer. Aparentemente, llega con total tranquilidad a su departamento. Manipula las llaves de su casa y ante su sexto sentido, se percata de un sujeto que con arma en mano, la apunta directamente al cuerpo. La amenaza, pero su fechoría no llega demasiado lejos. En esos cinco segundos de reacción, su víctima decide correr. Si baja una persona encapuchada, un pasamento en el negro, iba apuntándome y me dice, ya perdiste. Cuando vi que me apuntaba, agarré y inmediatamente di la vuelta y empecé a correr. Pero este no sería el único robo ocurrido en lo que va de esta semana en Pueblo Libre. Preste mucha atención a esta otra cámara de seguridad. Este sujeto se acerca sigilosamente a este padre de familia que veía plácidamente jugar a su menor hija en el parque Cándamo. En un descuido, toma el canguro de su víctima, saca su teléfono celular y una billetera. Estaba ahí sentado con su hija y sin su cartera ahí al costado. Por suerte, gracias a Dios, ya teníamos acá la telecámara, la telecámara con radio, intervención de acá, ¿cómo se llama? Serenasco. Le llamó ahí a Chapató, volteando, corriendo. El vecino no colabora, mira, pero no alza el teléfono. Una quema de emergencia es gracias, no necesita. Nadie aquí te ve, ¿me entiendes? Ahí estás en tu casa, dentro de tu casa, tú estás vendiendo, que estás robando, que estás asaltando, que estás abriendo un carro, o estás asaltando un anciano. Pero su delictiva acción no lo llevaría muy lejos, luego de cometer el robo. Metros más adelante, personal de Serenasco de Pueblo Libre logró detenerlo y bajarlo de un auto color negro para finalmente ponerlo a disposición de las autoridades. Pero, ante los constantes robos, usted interpone la denuncia correspondiente. Precisamente estaba trabajando, llevaba el perrito y en el otro lado llevaba la mano reportando lo de la empresa. Y cuando siento el rechazo, y se monta en un carrito de toritos, ¿qué dicen? ¿Una mototaxi? Una mototaxi, sí. ¿Lograste poner la denuncia? No, porque la mayoría me dicen que para qué, si al fin y al cabo la policía no hace nada. Entonces, desaniman a uno, lamentablemente. Ante estas situaciones identificadas, en lo que va de esta semana, el gerente de Seguridad Ciudadana, Edgar González, aseguró que cuentan con las unidades de patrullaje suficientes. ¿Cuál es el número de población de Pueblo Libre? Bueno, tenemos alrededor de 100.000 habitantes acá en Pueblo Libre. 100.000 habitantes. ¿Y estas unidades se logran dar abasto para combatir la inseguridad? Definitivamente, nosotros en estos momentos estamos cubriendo las zonas del distrito, las 8 zonas, y también la Policía Nacional. Tal y como usted lo menciona, ¿no? 11 vehículos disuasivos, 10 motorizados para, de alguna manera, disuadir a la inseguridad ciudadana para 100.000 habitantes. No, es que nosotros respondemos a zonas ya delimitadas a través de la Policía Nacional de Perú. Camine con precaución y evite llevar múltiples objetos de valor ante un eventual robo del que pueda ser víctima. Procure acercarse a la comisaría más cercana para interponer la denuncia correspondiente. De esta manera, estará ayudando a combatir la delincuencia en nuestro país. ¡Gracias!